vento biker club organizó su colazo este fin de semana para dirigirse a cabaña de la abuela ubicada en santa lucía milpas altas así que tuvieron como punto de reunión la mototienda motoshop brc ubicada en zona 4 de misco donde les tenían preparada un área especial para que disfrutaran de un rico refrigerio acompañado de café o jugo luego de haber disfrutado este rico refrigerio también tuvieron tiempo de diversión en el que realizaron rifas y los participantes se mostraron muy contentos por los bonitos premios que recibieron al culminar este tiempo el ingeniero luis figueroa se dispuso a darles unas palabras de bienvenida y agradecimiento por acompañarlos en esta actividad asimismo realizó una oración a dios encomendando su ruta y este evento a él luego tito gonzález dio algunas recomendaciones de ruta y consejos sobre a cuánta velocidad deberían conducir durante la caravana ya que se contó con la participación de 20 motocicletas aproximadamente así que debían conducir con responsabilidad hasta su destino sin más encendieron sus motores y se formularon con destino a cabaña de la abuela donde a su llegada fueron muy bien recibidos por el personal del lugar y luego los bikers ordenaron un delicioso desayuno mientras degustaban el desayuno nuevamente se realizaron rifas donde los bikers fueron parte de diferentes actividades para obtener un premio especial por su participación al culminar dichas actividades fueron despedidos por lo que algunos optaron por retornar en grupos hacia sus hogares luego de este agradable tiempo con el motoclub muy buenos días mi nombre es el de las reyes este pues el día de hoy nos hicimos a quisimos acompañar a brc a una invitación que nos dio a la cabaña de la abuelita pues un evento de que ellos organizaron el día de hoy pues les agradezco mucho por la invitación que nos hicieron a los bikers pues esperamos pues de que los próximos eventos este se sigan juntando más más motoristas y pues la verdad que el recorrido fue fue bonito fue un poco relajante y todo verdad salimos de viedad calzada san juan y pues estuvimos aquí como a las nueve de la mañana a desayunar y pues a pasarla un poco bien muchas gracias que tal amigos buenos días mi nombre es víctor jerónimo estoy aquí en la cabaña de la abuela en mil pas altas donde vengo acompañando lo que es el club vento de motoshop brc pues esta mañana nos compartimos un rato los los amigos biker acá con con todos verdad hubieron premios de diversión la pasamos muy bien y la verdad que está muy bonito yo los invito a los que nos están viendo que si ustedes tienen una moto una moto vento pues se integren al club ya que van a estar haciendo rodadas seguido y pues para que usted pase un ambiente agradable y que no y que se que se quite el estrés de la semana porque aparte de que es divertido manejar pues pasar en un ambiente agradable pues también es es sano entonces mi recomendación por este para el programa pasión por las motos y gracias a motoshop brc por por darnos esta oportunidad buenos días les saluda jose chávez es un placer aquí estamos en el evento la rodada de eventos fue un placer haber convivido con los bikers acá de brc una dinámica muy bonita juegos muy bonitos premios muy bonitos y siempre le damos la gloria a dios por permitirnos este evento y que viva la pasión por las motos buenos días mi nombre es brian ibáñez un gusto saludarlos aquí me encuentro desde la cabaña de la abuela mil pas altas este aquí estamos en el evento que organizó rc evento vento 2021 pues que les cuento aquí estamos pasando buen rato con las buenas amistades muy contento la verdad la estamos pasando muy bien la comida todo ha sido muy bueno la verdad que espero que sigan organizando estos eventos vale la pena promoverle el motociclismo aquí en guatemala y que más de la manera en que lo está haciendo brc entonces espero seguir asistiendo a los eventos que va a ser vento y pues aquí tienen un bike un biker más en la lista mi nombre es auto parbel y hoy estuvimos aquí participando en el la actividad del colazo que tuvimos con el vento biker club la verdad que nos la pasamos excelente con todas las dinámicas que hubo hubieron risas hubieron algunas caídas ahí porque hicimos una carrerita de cuclías en moto pero bueno nos la pasamos muy bien siempre es muy alegre participar con motoshop rc y sus actividades que nos dan hubieron sorteos ahí hubieron algunos premios alguien se llevó un casco que se llevaron unos llaveros unos lanchas en fin estuvo súper genial de verdad si tiene la oportunidad el próximo mes a participen que no se lo van a repetir para nada van a estar todos muy contentos y disfrutarlo bastante así que nos vemos en el siguiente aquí vivimos la pasión por las motos